Un amor que queda grabado en el alma Nadie podrá impedir nuestro amor, nadie De modo que nos amaremos siempre Que inexplicablemente se vuelve una tormenta Mamá la quisiera ver una última vez Para echarle en cara su comportamiento Y que puede ser la perdición Buenas don Italiano Aquí me entienden como quería La Gata, 2.15 de la tarde Solo por Telenovelas Emociones que hacen historia ¡Gracias!